El Hospital Santa Mónica se ubicó en el primer puesto en la evaluación del plan de gestión de la vigencia fiscal 2018 que ejecutó la gobernación de Risaralda. Dicha calificación se valora teniendo en cuenta las áreas de gestión como en dirección y gerencia, área financiera, administrativa, área de gestión clínica y de asistencia. Por ello, el Hospital de Santa Mónica sigue apostando en prestar el mejor servicio a los pacientes. Los empleados de la institución y por parte de todas las personas que trabajamos en el hospital se ha visto reflejado en los resultados que se han tenido. El año pasado fue un año excelente. Nosotros terminamos con unos indicadores financieros muy buenos y pretendemos este año ya darle más vida a los hospitales, darle mayor cobertura a las personas. Estamos trabajando en el vuelco total de toda la parte de un área importante que es la de urgencias. También fueron calificados satisfactoriamente el Hospital Mental Universitario de Risaralda y el San Pedro y San Pablo de la Virginia, una apuesta por seguir ofreciendo el mejor servicio en medio de la crisis que muchos hospitales atraviesan actualmente. Se dio su buena administración y que ya se está evidenciando en toda la parte estructural de nuestro hospital Santa Mónica de la ciudad. Es muy satisfactorio recibir esta calificación para el gerente y sobre todo porque se ven los logros de un trabajo en equipo, de una articulación de todo un proceso administrativo para darle una muy buena atención al mundo. La calificación del Hospital Santa Mónica ha sido 4.77 de 1 sobre 5 como reconocimiento a su equipo de trabajo por la gestión realizada durante el 2018.